Música Yeah, swing and I swing and I swing to the left Pop my trunk, yeah, 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 yeah You can't stop it In 1924, sipping on a cuatro I high up all this dodo with four hoops De modo, güey tú no eres de aquí Nosotros hacemos todo por el bling bling Ring ring, el dinero es calling No me hables si no se trata de mi money Todos saben que yo soy de Texas Un saludo a todos los que tengo tras las rejas También a todos los que representan la oreja Bitch, I'm screwed up, swingin' con la puerta abierta Yeah, I'm screwed up, and I'm swingin' I swing to the left, I swing to the right Cuando ando por mi ciudad, you know I swing all the time I swing to the left, I swing to the right Cuando ando por mi ciudad, you know I swing all the time I swing to the left, I swing to the right Tengo la mezclad, the purple lane for the Sprite We could lane all night, or smoke a joint, take a flight I would even think about it, take it to the lifelike Pérez, pérez, otro issue My mind is on a mission, no meter, no competition Or maybe it's just my vision, or maybe it's just my vision It's making me more ambitious, drop me low like some switches Keep it real and not fiction, I fuck with more to be bitches Don't mess with Texas, motherfucker, don't make a bad decision I'm from Texas, motherfucker, with snitches, lay low with stitches Texas, motherfucker, we swing without permission I swing to the left, I swing to the right South I-35, through military drive I swing to the left, I swing to the right Cuando ando por mi ciudad, you know I swing all the time I swing to the left, I swing to the right Cuando ando por mi ciudad, you know I swing all the time I swing to the left, I swing to the right Cuando ando por mi ciudad, you know I swing all the time I swing to the left, I swing to the right Cuando ando por mi ciudad, you know I swing all the time Yeah, yeah, la gripa auténtica Saludas están en todos dejas Hasta la frontera De donde raza, un saludo a todos los malandros A todos los que tengo atrás la reja A mi osito, el cano John, Oke, Crimster Hay más, pero perdón si no los pude mencionar We still swangin' out here Anya bared Sin? Esto answers R Guys, los dos Los Los dos Los dos